Muchos, muchos, hoy es noche de icebergs, baby, icebergs, como vergas de hielo, así es, pitos de hielo, real, ¿por qué te gusta ver vídeos de vergas de hielo? Ey, ey, ya sabes lo que dicen, tío, eres lo que comes, eres lo que comes, y soy la verga, frío como el hielo, chavales, ¿sí o no?